Los usuarios morosos podrán tener un descanso en el pago de sus cuotas a Comisión Federal de Electricidad por concepto del Servicio de Energía Eléctrica durante esta Semana Santa. Lo anterior fue informado por el delegado regional de la Procuraduría Federal del Consumidor, Mario Paco. El funcionario explicó que esto se logró también por la dependencia a su cargo y también reconoció la amplia voluntad del personal de la CFE. Para que se dejen de preocupar por lo menos estos días por los recibos de la luz, acabamos de comunicarnos ahorita a la Comisión y va a ser esta semana de plazo completo, ¿verdad? Aún estén vencidos, no va a haber cortes en toda la semana, hasta el día martes van a empezar a mandar los cortes. También para informarte, Robin, le hemos dado seguimiento a los casos de Electra. Cualquier persona que tenga algún tipo de problema con sus pagos en Electra, estamos resolviéndolo de manera muy satisfactoria para toda la gente. En algunos casos hemos logrado incluso eliminar totalmente los recargos y gastos de cobranza. Y pues estoy para servirle, Robin, como siempre, trabajando con ganas para la ciudadanía, ¿verdad? Incluso, Robin, estamos solucionando algunos casos de Cananea, Naco, Fronteras y Nacozari también. Sobre todo, una gran felicitación para la señora Maribel, un gran logro y felicidades por este cambio de programa, por este gran avance que ha tenido y felicidades por sus logros, una gran persona, un gran apoyo para las oficinas. Y pues ahí estamos, Robin. Felicidades, señora Maribel y a todo su equipo de trabajo. Para Abson, TV Noticias, Robin Beltrán.